El hombre que llegó a Japón ese día en 1954 fue sin duda un extraño en una tierra extraña. Un occidental en la tierra de oriente, se alzaba sobre de la mayoría de los japoneses pululando alrededor del complejo del aeropuerto de Takio. Pero pronto, los sorprendidos funcionarios de aduanas encontraron que el hombre era algo más que un extraño en medio de ellos. El imposible hombre era un desconocido desde un desconocido mundo, un mundo que existe enteramente en otro universo. Un incidente de muy alta extrañeza ocurrió hace casi 60 años en Japón. Partes de la historia fueron relatados en varios libros sobre el raro y extraño hecho durante la década de 1950. Una breve referencia al incidente aparece en Dark Stories. Reuniendo la mayor cantidad de detalles posibles, algunos pueden estar perdidos para siempre. En la historia, la historia adquiere un aspecto misterioso y ciertamente califica como una posible visión más en los infinitos mundos del multiuniverso. Vuelo desde ninguna parte el día comenzó como cualquier otro para los hombres y mujeres de la aduana japonesa. Se inclinaron a sus superiores y tomaron sus lugares detrás de los mostradores de la instalación situada cerca de la zona de espera de arribo del terminal internacional. Mientras los aviones de otras naciones llegaban y los pasajeros desembarcaban, los recién llegados hacían la cola como siempre en espera para las entrevistas, las inspecciones y la anticipación de tener sus pasaportes y visados estampados para que pudieran emprender su camino hacia el ajetreo y el bullicio de una Tokio ahora de regreso a la normalidad nueve años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que empezó con normalidad pronto se degeneró en la perplejidad, y luego en el asombro, cuando uno de los recién llegados que había volado desde Europa presentó su pasaporte. El documento de viaje afirmaba que era de un país que no habían oído hablar en su profesión. Incluso los funcionarios de aduanas de más alto rango fueron obstaculizados por el pasaporte que, en todo lo demás, parecía auténtico. De acuerdo con el pasaporte, el nombre era de un país llamado Tauret. Vuelo desde ninguna parte el día comenzó como cualquier otro para los hombres y mujeres de la aduana japonesa. Se inclinaron a sus superiores y tomaron sus lugares detrás de los mostradores de la instalación situada cerca de la zona de espera de arribo del Terminal Internacional. Mientras los aviones de otras naciones llegaban y los pasajeros desembarcaban, los recién llegados hacían la cola como siempre, en espera para las entrevistas, las inspecciones y la anticipación de tener sus pasaportes y visados estampados para que pudieran emprender su camino hacia el ajetreo y el bullicio de una Tokio ahora de regreso a la normalidad nueve años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que empezó con normalidad pronto se degeneró en la perplejidad, y luego en el asombro, cuando uno de los recién llegados que había volado desde Europa presentó su pasaporte. El documento de viaje afirmaba que era de un país que no habían oído hablar en su profesión. Incluso los funcionarios de aduanas de más alto rango fueron obstaculizados por el pasaporte que, en todo lo demás, parecía auténtico. De acuerdo con el pasaporte, el nombre era de un país llamado Tauret. La confusión y el enojo mientras los funcionarios de aduanas estaban confundidos, sujeto de su confusión se puso cada vez más enojado. Afirmó que estaba en Japón por negocios, era el tercero de esos viajes en ese año. Había estado viajando a Japón por más de cinco años y su empresa era una filial de un conglomerado internacional en auge. Si bien es cierto que el pasaporte del hombre corroboraba su historia, el documento tenía varios previos sellos de visado de aduana, no había constancia de que su país existiera. Y cuando fue contactado la compañía que la aseguraba tener reuniones pendientes, ellos afirmaron categóricamente que nunca habían oído hablar de él, ni de la empresa que él dijo representaba. Igualmente desconcertante eran los otros documentos del hombre, llevaba una licencia de conducir emitida por su país, pero no existía el país. Él también tenía una licencia de conducir internacional, pero que también era inválido. Un talonario contenía controles para una cuenta con un banco desconocido. El hotel que él insistió en el que él tenía reservas no tenía registro alguno de él. ¿Cómo el extraño visitante apareció en la equivocada tierra? ¿Ciertamente es un extraño en un mundo extraño? El hombre hablaba varios idiomas, incluyendo el japonés. Dijo que su lengua materna era el francés y cuando se le mostró un mapa del mundo expresó lo que parecía ser una genuina conmoción de que su país no estaba en ella. Él dijo a los funcionarios que Tauret estaba localizada en el Principado de Andorra, parte de España, y parte de Francia que estaba indica en el mapa. Estaba convencido de que no existía ningún país como Andorra y su país había existido durante casi mil años. Todo el mundo se había vuelto loco. Él debe haberse preguntado. Los japoneses se preguntaban a sí mismos mientras ellos le devolvían la mirada al imposible hombre que sin duda parecía muy transitado. Correcto aeropuerto, incorrecto mundo las horas pasaban y en vez de encontrar respuestas, el rompecabezas solo se profundizaba. Finalmente, el hombre pidió ver a las autoridades gubernamentales superiores. Para entonces pensó que era una gran y cruel broma que se le estaba jugando. Después de ser detenido en la estrecha sala de seguridad del aeropuerto durante casi ocho horas, las autoridades aduaneras se apiadaron de él. Lo enviaron a un hotel cercano con las órdenes de que el visitante misterioso esperara hasta que llegara una decisión sobre el asunto. Acto de desaparición en el hotel, dos funcionarios de inmigración se les dio la orden de no permitir que el hombre salga de su habitación. Después de comer una pequeña cena proporcionada por el servicio de habitación del hotel, el hombre sin un país se retiró casi al anochecer. Los guardias mantuvieron su puesto en el pasillo fuera de la habitación de hotel a través de las primeras horas de la mañana. En ningún momento se escucharon sonidos que vienen desde dentro de la habitación. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron que el extraño europeo había desaparecido. La única salida de la habitación era la puerta que ellos estaban viendo y la única ventana no tenía cornisa exterior y se encuentra muy por encima de una calle muy transitada. El hombre de otro mundo encontró su camino a casa. Las aduanas y los funcionarios de inmigración y la policía detaquió montado una intensa búsqueda para tratar de hallar a increíble viajero, pero finalmente se dieron por vencidos. El hombre del país que no existe no se le volvió a ver. Con suerte, él encontró su camino de vuelta a casa.